Con el cumplimiento de los protocolos sanitarios, este martes 15 de junio regresaron a clases en modelo mixto los centros de bachillerato tecnológico agropecuario de la comarca lagunera, por lo que los jóvenes deberán ser sujetos a tres filtros sanitarios, según explicó Austino Cueto, subdirector académico del Cebeta número uno. El primero de ellos es en casa, la firma de autorización del padre, donde te dice que no presenta ningún síntoma visible relacionado con el COVID-19. El segundo de ellos es en el acceso del plantel, donde se sanitiza a través de una cabina que se instaló, donde está el filtro de la temperatura, del gel antibacterial. El tercer filtro de seguridad sanitaria es el acceso a las aulas, donde los jóvenes deberán portar su cubrebocas. Ante el regreso a clases, bajo la nueva normalidad, este fue el sentir de los estudiantes. Pues más que nada ver a mis compañeros, el salir de casa, el venir para acá, todo, todo es extraño. Me siento muy bien, cuando venía y cuando nos dijeron, pues se siente alegría de que ya voy a volver otra vez. Otra medida que fue solicitada por la Secretaría de Educación Pública fue la instalación de lavabos en diversos puntos de los planteles. Además, las clases se impartirán de manera terciada. Ahorita con la parte de los protocolos de seguridad tenemos que tener un porcentaje no mayor al 20%. Si vamos a seguir bajo el sistema mixto, el trabajo puede seguir a distancia, el muchacho lo puede seguir tomando a distancia sin mayor problema. De esta manera se busca salvaguardar la salud de los más de mil alumnos y docentes pertenecientes a este sistema educativo. Grisel Danguiano, Meganoticias.